Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de los logros de la medicina cubana, a pesar de todas las dificultades de la isla, pues seguimos teniendo parámetros que realmente asombran al mundo por lo buenos que son. Y bueno, estamos orgullosos de esto y vamos a hablar de la mortalidad infantil y de otros aspectos. Así que vamos, te paso la palabra. Bueno, pues esta prensa que tanto ataca a Cuba se olvida de muchas cosas, bueno, aparte de las mentiras que dicen, se olvidan de muchas verdades, detrás de las cuales hay miles de seres humanos beneficiados, ¿no? En este caso de una de las políticas sociales, de la inversión social, de lo poco o mucho que tiene el país invertido en lo principal, ¿no? Que es, por ejemplo, salvar la vida de la gente. Cuba, de nuevo, es el país de toda América, incluido los Estados Unidos, incluido Canadá, esas dos superpotencias. En el caso de Canadá, un país poderoso económicamente, incluso con un mayor equilibrio social que Estados Unidos. Bueno, pues Cuba tiene una mortalidad infantil inferior a Canadá. Ahora, estamos hablando de que este año, 2012, obtiene Cuba 4,6 por cada mil criaturas nacidas vivas. Ese es el índice de mortalidad. Y el siguiente país, digamos, en cuanto a bonanza en este indicador es Canadá, con el 5, Estados Unidos con 7 y luego de los países de América Latina, el más destacado después de Cuba sería Chile, con 8. Pero bueno, podemos hablar de Haití, por ejemplo, que estaría en el extremo opuesto con una tasa de 70, ¿no? Bueno, pues realmente, como dice Tadeo, orgullosos los cubanos y orgullosos los amigos y las amigas de Cuba y de su revolución por estos datos. Y curioso también, ahí tenemos una lista de los municipios con cero mortalidad infantil en Cuba. Y hay uno que me llama la atención, por lo simbólico que es, que es Caimanera. Bueno, pues Caimanera, ¿qué es Caimanera? Pues es ese pueblo, ese municipio que está pegado a la base naval de Guantánamo, ese centro donde, bueno, pues ese centro de horrores y torturas del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues Cuba demostrando que frente al horror y la tortura, lo que cultiva es precisamente la vida. Bueno, no cabe duda que tenemos que sentirnos sanamente orgullosos de un dato tan importante como este que muestra sencillamente la voluntad política de la revolución cubana y el trabajo sostenido por los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos. No lo que nos dicen constantemente de forma sesgada, politizada, estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Y hay que destacar que Cuba, siendo un país bloqueado por Estados Unidos, hay que repetirlo, el turno bloqueado, agredido, desde el mismo comienzo del triunfo revolucionario, pues ha logrado esta extraordinaria hazaña, pudiéramos decir, que sencillamente muestra también el trabajo de los científicos, de médicos, de personal sanitario en general en trabajar sostenidamente, repito, en la mejor atención y con la mejor calidad para todo el pueblo cubano. Bueno, hay que seguir insistiendo en que la medicina en Cuba está accesible y es gratuita para todo el pueblo cubano. Y dentro de estos datos, yo destaco también, y bueno, para más orgullo, si cabe, en nuestro compañero Tadeo, que es su provincia, Sancti Espíritu, logró un 2,8%, o sea, dentro de las provincias, las más bajas, el más bajo indicador 2,8%, el índice de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos. Y entonces, bueno, hay todo un programa, todo un programa de salud materno infantil que hace posible la atención primaria desde ya desde el comienzo del parto, etc. Y bueno, señalar que las causas principales de fallecimiento de los menores de un año está dada por las afecciones originadas durante el periodo perinatal, o sea, alrededor del parto, fundamentalmente las asociadas a la prematuridad en bebés que nacen antes de las 34 semanas. Pero bueno, sencillamente esto es un indicador importante que, no cabe duda, eleva o habla de los índices, esos índices de desarrollo humano, también que aparecen en datos de Naciones Unidas, pero que no tiene la prensa reaccionaria derechista, y ninguna prensa, hay que decirlo, se tiene la vergüenza de mencionarlo, como logro científico incluso, y de preocupación en este aspecto, pues no aparece. O sea, son datos que tenemos que darlos nosotros, porque no aparece en la prensa por ningún lado, y uno dice, ¿cuánto más no se lograría en beneficio del pueblo cubano y de otros pueblos? Porque hay que recordar también la colaboración médica internacionalista que brinda especialistas profesionales cubanos en 70, alrededor de 70 países del mundo, también salvando vidas, mejorando las condiciones sociosanitarias en los lugares donde actúan, lugares donde no, en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellos, lugares donde jamás, jamás ha ido ningún médico, ningún trabajador de la salud de los países donde actúan. Es decir, que todo esto, en medio del más feroz bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el imperialismo norteamericano contra Cuba, y uno dice, ¿cuánto más no se pudiera lograr en el mejoramiento humano, no solo del pueblo cubano, sino de otros pueblos, si no existiera ese criminal bloqueo? Lázaro, yo creo que no solamente los cubanos se deben sentir felices de este logro, sino que también es importantísimo todos los que creen en la salud pública, ahora que en Europa se está desmantelando la salud pública, todos los que creemos en la salud pública deberíamos sentirnos felices de esta situación, porque aquí se refleja una vez más la lucha entre todos los que creemos que otro mundo es posible, que un sistema social alternativo al capitalismo, a esa economía depredadora es posible, y precisamente esto nos viene a demostrar que ese otro mundo es posible, que en la salud se puede hacer, que ese dogma que nos están metiendo ahora en Europa de que la empresa privada es mejor, definitivamente no es así. Sí, los hechos están ahí, y como has dicho tú, con todas las limitaciones que tiene el pueblo cubano. Además, si nos fijamos en Estados Unidos, donde está todo privatizado hasta las presiones, no tiene mejor índice de mortalidad infantil que Cuba. De hecho, si comparamos los índices de salubridad de los norteamericanos y de los cubanos, habría mucho que hablar a ese país que dicen que es el paladín de la democracia. Pero yo quiero apuntar un dato, por ejemplo, los negros en Estados Unidos no se mueren de infarto. No es extraño que los negros no se mueran de algunas enfermedades muy concretas. ¿Qué significa eso? Que en Estados Unidos hay 50 o más millones de pobres, que los negros no pueden ir a los hospitales porque no los pueden pagar y no se mueren de infarto porque no figuran en las estadísticas. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente a la hora de comparar comparar una nación pequeña, sin recursos, exprimida económicamente por un imperio que no logra mejores resultados de salubridad que ese al que tiene oprimido. Bueno, pues para acabar esta mesa, decir una segunda noticia relacionada con la salud pública, con otro logro, y es que Cuba ha patentado la segunda vacuna contra el cáncer de pulmón únicas en el mundo. Esta segunda se llama, el nombre es Raocotumab, un poquito difícil de decir, y es una nueva patente del Centro de Inmunología Molecular. Es otro enorme logro de la salud cubana.